¡Hola amigos! ¿Qué tal? Fran O'Hara nuevo por aquí. Bienvenido, bienvenida. Seguimos con más vídeos de promociones. Ahora pasamos con el amigo Tom Crew. Ellos hablan español e inglés. Deduzco que viven en Estados Unidos, quizás. Y nos deja esta partida. Bueno, es una partida, como ha dicho él, en sus primeras tomas jugando al Black Ops 3. Es una partida de dominio. Debajo tenéis el link de su canal si queréis echarle un vistazo. Y si os mola, pues suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!